Les hemos visto en la Kings League, también les hemos visto haciendo retos en la cancha y demostrando su conocimiento de fútbol Pero hasta ahora nunca les habíamos visto jugar un partido callejero y es que hoy ha llegado ese día, allá vamos Bueno ha llegado el día de echar uno de los mejores partidos de fútbol calle que voy a echar en mi vida Y ya sabéis con quién lo voy a echar, así que vamos a buscarlos en la cancha que está por aquí cerca Y el que gane tiene premio, vamos para allá Bueno la cancha esta es una locura, vamos a ver si tienen magia los pies Vamos a comprobar si es verdad la leyenda ¿no? Madre mía, Madre mía, Madre mía, que es freestyle, hay freestyle Veo ahí un balón, veo ahí un crossbar Yo he escuchado la leyenda de que un tal peluca le da al crossbar siempre a la primera No, 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 será real Que va, no creo, no creo, hermanito no, no le va a dar Es increíble tío Pero eso, eso, espera Que cambia las tornas Cambia las tornas Nooo No pasa nada No pasa nada, joder Ahora llega el momento de la verdad Ahora es como te tienes que sacar, en el partido Ahora tío, vamos, tú puedes Claro, tú puedes, ahora llega el momento de verdad, un partido de verdad ¿Y quién va a hacer? ¿Sacas prime ahora o no? Pero Lucas, vas a ser capi tú ¿Ok? Y Chiqui va a ser otro capi Va a ser siempre el king, ¿verdad? Va a ser siempre el king, eso me gusta O sea, ¿la tenía que fallar alguna vez o no? Claro, claro No, 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 es para demostrar que eres humano, bro Claro tío Vamos a hacer dos equipos de cuatro jugadores Sí que va a ser un capi Peluca otro Y vamos a sacar el premio Porque el mejor, el MVP de este partido Se va a llevar a una puta Activa prime, peluca Ahora sí ha clavado Hermano, están guapísimas El MVP se va a llevar estas botas No las toquís Claro, claro ¿Quieres tocarlo? Vale, vale Vamos a empezar haciendo los equipos Piedra, papel y tijera ¿Cómo se hace en la que? Piedra, papel y tijera Piedra, papel y tijera Vamos 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 Pues vamos a ganar Vamos Vamos Vámonos La camiseta no sé yo, pero venga, el jugador lo vale Pillo a low cost Low cost, me gusta Puedes hacer una rata Vigamos a Messi Claro, vale Y ahora van las reglas del partido ¿Vale? El partido, cinco minutos cada parte ¿Cómo lo dice? ¿Está bien? En el descanso, se va a tirar una moneda al aire Si sale un uno, va a ser como la Kiss League Va a ser uno contra uno Si sale dos, va a ser Y ahí va a ser en un momento ¿Vale mayor contra mayor? Solo pequeño Eso lo elige luego cada uno el capi de cada equipo Si sale dos, el capi elige tiene fuego ¿Lo ves? Así que esto empieza Se pone serio Va, vamos para allá Tres, dos, uno ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Una, buena, buena! ¡Tanca! ¡Eh! ¡Vaya, Manu! ¡Ah! ¡Vaya, Manu! ¡Ah! ¡Ja, va! ¡Vaya, California! ¡Vaya, statesovich! ¿Cómo es el penalti? ¿Cómo lo hacemos? De campo a campo sin portero. Venga, que no la vas a meter, hermanito, que te pueda presión. Soy muy malo. ¡Que te pueda presión! ¡No! 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 ¡Corre, corre! ¡Falta, falta! ¡Falta, falta! ¡Se sigue, se sigue! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Esto es fútbol, no vale! ¡La regla de la calle, la regla de la calle! ¡Toma! ¡Fuego! 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 Pausa, pausa de hidratación Hay más gente de pelo Hay más gente de pelo Hermano, que hay más gente De 1 a 4, el próximo minuto Se va a jugar con Tres jugadores Tres jugadores Tres, dos Uno, ya Va, 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 Perú Tranquilo, ese, ese Las leyes de la calle Hermano, el más listo El más listo Oye, cuéntate, hija Oye, chiqui, tuya Ay, callito Hay palo, hay palo Vale, vale Dale, dale, Pelú, mételo Pelú, con la cabeza Así empezaba la segunda parte Donde nos tocaría remontar el resultado Y donde Pelú estaba en su prime Llevándose todos los rebotes Y no fallando en la definición Colocando así el 4-2 Por lo que tocaba ir a por todas Y es que ahora Chiquibay No se iba a rugar Primero, intentándolo en solitario Por la banda O incluso arriesgando Con un cañito Que no saldría como esperaba Pero ya conocéis el dicho Quien la sigue, la consigue Y no iba a ser menos con Chiquibay Quien se iba a cocinar Él solo este increíble Golito de calidad Y viendo que volvíamos A estar a gusto en el campo Pisándola como queríamos De nuevo volvían a poner Tierra de por medio Con otro gol más Gracias a otro corte de balón Pero no hay que perder la fe Y menos el juego Que llevábamos haciendo Por lo que seguimos Con nuestro tiki-taka Sin perder los papeles Y es así como volvíamos A recortar distancias En un partido Que a momentos estaba complicando Y aún así Jugada tras jugada ¿Qué pasa con el árbitro? Se le ha roto el reloj o qué Seguíamos luchándola en el campo Ya que el premio Era algo muy goloso Que no podíamos dejar pasar Pero antes de que llegase El minuto extra Y se volviese a echar A suerte el dado Pelú en su prime Ampliaba distancias En el resultado Con otro gol Hay que dar la mano chavales Sí, pero queda el minuto extra Que hemos dicho antes En el descanso ¿Cómo? Sacando otra vez la aplicación La aplicación Sí, sí, sí Robo, robo histórico Ahí se puede decidir todo Con la aplicación Se puede decidir todo Pero hacemos un gol doble No, no, no No, eso es trampa No Pelú ha jugado No Diga, gol doble Dale, dale Yo no banco Yo banco Yo banco Yo banco Sí, bancamos todo No, no, yo no banco Somos un equipo No vas tú solo Pero yo no banco Tío, métele ganas O sea, métele emoción Sate, ¿tú quieres las zapatillas? Sí Ya está De el uno al tres, ¿no? Sí Por favor, por favor Por favor Va a ser dos Uno Lo sabía, tío Un minuto a uno Vale, elijo quién quiere contra quién Está claro, ¿no? ¿Quién va a ser contra quién o no? No, hombre Tú y yo Tú y yo Tú y yo Elegís vosotros Sí, Javi En serio Yo acepto gol doble Y tú un acepto 1-1-4 Vale, venga ¡Oh! Queremos yo Ya está, ya está Ya está 3-2-1 Ya ¡Vamooos! 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 Bien, bien, bien ¡Vamooos! ¡Vamooos! Un golito Ahí va, última jugada Última jugada Última jugada Última jugada Ahí va, ahí va Ahí va Está acabado Ahí está Exacto, ahí está ¡Equipo ganador! Equipo ganador Ahora tienen un penalti MLS Si marcas, sigues tirando Si fallas, quedas eliminado El último que queda es el que se lleva la puta No he estado más nervioso Vamos, ni un examen de lengua Madre mía Ahora somos todos compañeros Pero ojalá falléis ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos! Quiero espectáculo, quiero espectáculo, Santi ¡Vamos! A ver, Santi 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 La magia Hermano, me ha mufado peluca, tío 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 Me pongo yo Me pongo yo Peluca, ahora que estás aquí ¿Quién crees que se lo va a llevar de los dos? Siguiendo sincero El de Madrid o Messi Mbappé o Messi Ya, ya, eso son las dos opciones Mbappé Mbappé Vamos a ver A ver, testimonio Uno de los dos gana Clarísimo Clarísimo Segundo que aciertas Toda la presión Para Mbappé Si la metes, ganas Si la metes, en un futuro ocurrirá esto A ver, a ver Si no marquéis en esta Porque es capaz de parar las dos pelucas Se las queda peluca Peluca, tú te has enterado Peluca, páratelo No te quiero meter presión, bro Pero cuando la metes, se la metes Qué vuelo ha escuchado Joder Joder Un bailecito para motivarse Eh, chavales Uno de estos para el ganador Jajaja 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 Peluca, se vuelve a aplicar la bimba La falla La falla Jajaja Jajaja Este sí que es el penalti decisivo, eh Porque aquí ya, si para, se quedan las botas Tocó tu rollo así Pero tal, tal asurte él también, eh Chigi, 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 por favor No lees a chigi No lees a chigi Ya esta Lle, dale, dale ¡Vamos la ch interacts! ¡Vamos el campeón! ¡Vamos el campeón! ¡Vamos! 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 Un boxe No, 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 déjamelo Un premio, un premio para ganar dos. Bien. Chavales, vamos a... ¿En serio? Muchas gracias, te quiero mucho. ¡Vamooos! ¡Eh, eh! Y bueno, chicos, habrá que hacer un segundo partido porque yo no me pude ir perdiendo, tío. La revancha de Chiquibay. La revancha de Chiquibay llegará. Así que nada, chicos, seguirle por las redes. Tenéis todas las redes en la descripción. Espera, espera, espera. ¿Y? Aquí está mi, me cuenta Instagram. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh! Aquí lo vio. ¡Eh, eh! Aquí lo vio. ¡Y aquí mis zapadillos! ¡Vámonos! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chicas!